princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura llegó el momento señores señores de quien dijo gracias a nuk university mira para ofrecer una educación de excelencia una universidad debe estar a la vanguardia de las necesidades del mercado por eso nuk university continúa añadiendo nuevos programas que cumplan con estas exigencias ahora se suman a las escuelas especializadas de nuk la nueva escuela de psicología donde puedes estudiar el bachillerato en ciencias de la psicología o continuar elevando tu carrera con una maestría en psicología industrial organizacional llama ahora al 787 589 82 27 para más información que esperas estudia en la nueva escuela de psicología los programas se ofrecen tanto en recintos como en la división online las clases comienzan en mayo así que oriéntate ahora en no punto edu o llama al 787 589 82 27 michael venga para acá como está también michael bien hay pegadito el micrófono mire michael usted viene de guayanilla también michael esto se llama quien dijo yo le voy a dar un cantito de una canción o una frase que dijo alguien si usted me la dice correcta le doy el punto y más que tenga correcto entre usted y la chica que viene por ahí cristina se lleva 200 dólares que son buenísimo está preparado michael ok silencio total en el estudio michael solito porque después va cristina vamos a ver michael quien dijo solo sé que no sé nada yo solo sé que no sé nada un gran filósofo solo sé que no sé nada aristóteles no sócrates vamos con la otra dice por aquí ah estaba cerca por ahí dice por la encendida calle antillana de quién es eso por la encendida calle antillana celia cruz no es luis palemato vamos para otra dice dice el perreo intenso acaba de comenzar es de aquí de las noticias el perreo intenso ahí está el perreo intenso de teleno dice intenso 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 ese es nuestro jorge libera nieve no puede ser nuestro jorge vamos con la otra dice que la fuerza te acompañe una película y la fuerza te acompañe quien lo dice que la fuerza te acompañe no obi igual que no obi vámonos dice yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno baboni si baboni sí eso próxima se ve la cara pero nunca el corazón se ve la cara se ve la cara un salsero es de panamá y panamá estuvo en el lecho liceo el otro día por la esquina del viejo barrio lo vi pasar no tiene ahí con el tumbao que tienen los guapos al caminar ese es rubén blade vamos con la otra dice por aquí hasta la vista baby de la película quien dijo eso un actor hasta la vista baby fuerte así ese fue arnos olsaneguer vamos con la otra dice próxima yo hago lo que me da la gana baboni correcto muy bien próximo el muñeco es el muñeco dios los bendiga tito el bambino tito el bambino sí correcto vámonos con la otra dice tira la palanca y endereza que la guagua guardi guerra guardi guerra correcto próximo mira qué linda eso lo dijo una ex gobernadora mira qué linda guanda vázquez no un poquito para atrás próxima lo dijo sila maría calderón próximo dice felices los cuatro maluma maluma sí correcto muy bien pase por ahí michael excelente vamos para allá pase por ahí próximo participante venga para acá cristina ay nena cristina también de dónde viene cristina de guayanilla de guayanilla vamos contigo cristina dice amor prohibido murmuran en las calles bidibidibombom 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 esa cantante mexicana alejandra no no selena próxima vámonos con la otra dice si hay sol hay playa bad bunny bad bunny correcto próxima dice aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta dale cuarentona no para atrás reggaetonero para atrás el 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 de la presión no héctor el fade vamos para la otra dice por aquí salgo a cicala de pies de topes de pies de topes salgo a cicala dice esa es carol g vamos por la otra dice la vida es un carnaval todo aquel que piensa en la vida salsera salsera de cuba azúcar esa es celia cru vamos con la otra dice la mejor versión de mi nati natacha nati natacha correcto muy bien dice nadaremos nadaremos de una película nadaremos nadaremos una película de niño bruno no etori vamos para la otra dice atrévete te salte del closet destapate calle 13 calle 13 sí correcto próxima vamos vamos Kiko y no te juntes con esta chumma 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 quien decía la vecindad el chabuelo exacto el chabuelo y quien decía vamos Kiko no te juntes con esta chumma doña Florinda doña Florinda sí correcto muy bien dice tengo la camisa negra la tengo calma casi pierdo tal parece Juane sí correcto muy bien dice encabulla vuelve y tira ese es Don Cholito vamos por la otra dice por aquí última dice qué difícil es ser yo qué difícil es ser yo esa es mía ok chicas pase por ahí gracias vamos a ver producción me dice vamos a ver están contando Michael y Cristina señores y señores vengan para acá hay un empate 5 y 5 100 y 100 100 y 100 bueno gracias por estar con nosotros muchachos y mira quién está ahí el gran Tatín dímelo Tatín qué pasó Tatín Arroyo Tatín te enviaron saludos no 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 te enviaron saludos la impro la impro la nena de ayer te envió saludos oye tú no sabes cómo ha pegado esa trapo muchacha mira todo el día todo el mundo hasta un doctor mira cómo goce con la trapo hermana esa no fue conmigo doctor fue con la nena pero vea acá párate del lado de acá párate del lado de acá párate del lado de acá pregunta de la sobrina la sobrina del doctor pregunta que te hago qué fue lo que la nena tuvo problemas ayer que no le aparecía este el lo que tú desapareciste el huevito el huevito yo siempre traigo mi libro de magia mira para que vean ahí para que vean ahí para que vean para que vean ¿qué pasó? ¡ay! ¡ay! ¡aleg! 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 porque aquí está el huevito de la nena ¡aleg! parece el huevito para que tú veas pero mira el doctor que me atendió hoy en el fondo del seguro me dice tú no sabes lo que gocé con la trapo nena esa y yo le dije pues llévesela para su casa pero tú en el mundo en el día de hoy está pegado bueno Tatín dímelo estamos ready estamos ready tú me dices si seguimos o paramos seguimos paramos seguimos Tatín yo vengo ya mismo porque mira lo que tengo ahí vámonos por la planta eléctrica vengo ya Entra ahora a tuplantapr.com lo que todo el mundo necesita una planta inverter espectacular tuplantapr.com oye se acerca la temporada prepárate con un inverter super silenciosa y no pierdas Puerto Rico gana mira con un galón puede de gasolina puedes prender tu televisor nevera carga celulares abanico y más entra ahora mismo tuplantapr.com adquiere el generador ahora mismo en tuplantapr.com o llama al 787-251-3131 quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros 641-2178 primera llamada buenas noches buenas noches hello hello buenas noches buenas noches ¿quién me habla? Carmen ¿Carmen de qué pueblo me está llamando? de Naguavo de Naguavo Carmen yo tengo 20 cajas Carmen de Naguavo ¿cuál usted entiende que es la caja para que se lleve la planta? la número 10 la 10 Carmen vamos con la 10 Carmen a la 1 vamos Carmen vamos Carmen a las 2 que se vaya Carmen a las 3 no gracias Carmen por participar próxima llamada viene 641-2178 llama llama 641-2178 vamos buenas noches hello próxima llamada viene todo Puerto Rico jugando 641-2178 hello para participar en la planta aquí estamos ¿cuál es su nombre? Mari Cruzado de Vega Baja Mari de Vega Baja sí Mari ya sabes que la 10 no es ¿cuál es mi amor? pues me imagino que es la 11 la 11 la de acá ok la 11 buena suerte Mari gracias a la 1 la 11 a la 1 la 11 a la 2 la 11 a la 3 no próxima llamada 641-2178 641-2178 vamos que hace falta viene vamos arriba hello buenas noches hello esa tiene planta vamos para la próxima 641-2178 641-2178 hello buenas noches sí ¿quién me habla? yo ¿quién? baja el televisor completo escúchame por el celular 641-2178 ajá ¿quién me habla? yo ahí está hello ¿me escucha? próxima llamada vamos arriba yo creo que se estaba parqueando próxima llamada 641-2178 vamos arriba vamos hello buenas noches hello ahí está ahí está buenas noches hello tiene señal mira hello hello alguien de la clase de la clase de la duanda rapidito venga para acá alguien de la clase de la duanda rapidito que no haya participado rapidito usted venga para acá venga vámonos venga bueno mi amigo venga para acá rapidito mi pana venga para acá vamos a hacer algo venga para acá usted de la clase de la duanda ¿cómo usted se llama? Jaime Jaime si usted me dice el número donde está el logo de tu planta pr.com yo le voy a regalar esta planta para que la done a la clase de la duanda para que hagan una rifa y saquen muchos chavos con ella ¿qué usted cree? está bien está bien ok Jaime del 12 para adelante ¿cuál es? y a rayo vamos 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 del 12 para adelante ven conmigo del 12 para adelante tiene 12 13 14 15 16 17 18 19 20 esta planta es para la clase de la duanda hacen una rifa y sacan muchos chavos ¿qué número es? la 16 la 16 si aquí está el logo te llevaste la planta para la clase de la duanda ay 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 16 a la 1 ay Dios mío 16 a la 2 16 a las 3 ¡sí! ¡sí! ¡mira David! él a la 16 ¡eso! increíble increíble mi amigo vas a ayudar para tu clase de la duanda para la clase nosotros vamos a una pausa vengo hoy a este Puerto Rico gana felicidades mi amigo se fue para Guayarilla a la planta ¡eso es! venimos a la fría rápido mucha el la 兰 ¡Gracias!